empezamos la grabación diurna 4k 60 vamos a ver su zoom digital hasta ese 10x que bueno obviamente es menos inestable y como sabéis podemos cambiar entre todas las lentes que de día no se va a notar mucho pero aún así como veis el cambio el cambio de lentes sí que se nota un poco en colores sobre todo si utilizamos el uge aquí estamos con el 4k 30 expone bastante la verdad son las 12 y 40 más o menos expone bastante y bueno ya la calidad no lo sé porque como vi con gafas de sol y el móvil retirado tampoco sabría decir pero para eso ya estoy vosotros para evaluar qué tal todo vamos con el vídeo 4k 60 y estamos en modo nocturno vemos que podemos cambiar de lente hasta la de 2.5 y veis que cambia el color está muy bien porque esto bueno no no pega unos tirones tal pero sí que se nota por ejemplo el cambio a este a estas lentes vamos también a comprobar un poco el zoom de lejos a ver hasta dónde nos lleva como observáis no es muy largo parece que es un zoom de hasta 10x no es muy largo pero obviamente de noche se nota aunque no veo tanto tanto digamos que tanto que tanto granulado sí que es verdad que el ultra angular es ridículamente malo veis vamos a hacer el cambio y veis que es el que más desentona en el cambio de luminosidad del 2 con 5 al 2 y al 1 no se nota pero es que tiene un gran salto de pérdida de calidad selfie 4k esta vez a 30 perdón y mira para abajo porque casi me caigo y todo lo bueno que tiene el desbloqueo de pantalla lo tiene de malo el selfie creo que sigue sin estar honor a la altura de un buen selfie aunque han aumentado la resolución sí sí eso pero creo que no está a la altura vamos con nuestro vídeo 4k en interiores está hoy esto un poco desastre para no recoger vemos que la sobreposición la resuelve bastante bastante bien y bastante controlada y el zoom pues igual podemos bajarlo subirlo y por supuesto darle hasta el 10 como estáis viendo y bueno pues no vamos a tener problemas de sobre o sub exposición porque lo corrige todo muy bien y no hay como digo ningún problemita con el selfie como siempre pues una sobre exposición bastante bastante notable si enfocamos ya que el auto enfoque como como muchas ocasiones o no está o funciona mal pero veis que no no me deja enfocar hacia la luz y bueno pues no es que lo vea mal pero tampoco es una maravilla no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.